Y eso también es una noticia de esas que vale la pena dar y repetir, si es posible. Es un avance argentino, ya se puede decir, contra la diabetes. Un avance alcanzado, logrado por médicos del Hospital Italiano y del CONICET. ¿En qué consiste? En reproducir células que imitan el funcionamiento del páncreas, células de su propio cuerpo que imitan el funcionamiento de su propio páncreas, que está funcionando mal, y reemplazar de esa manera la insulina. Ya existe la práctica y la experimentación en animales. Falta la etapa final, pero es un gran avance. Este año hemos publicado este avance inédito que hemos tenido aquí en el hospital. Logramos transformar células de la piel de pacientes diabéticos aquí en el laboratorio hasta células que producen insulina. Este es el principal problema de los diabéticos, la no generación de insulina. Claro, hoy día la terapia que se utiliza para los diabéticos es la inyección de insulina para controlar la glucosa en sangre. Está bueno destacar que el descubrimiento que nosotros hicimos está en fase de prueba en animales. Todavía hay un camino para recorrer, un camino no solo para mejorar los resultados, sino regulatorio para poder llegar a ofrecérselo a los pacientes. ¿Cómo se llegó esto? ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, las terapias celulares vienen avanzando muy fuertemente en los laboratorios en todas partes del mundo. Lo novedoso de nuestro tratamiento es que nosotros logramos transformar las células de la piel directamente en células productoras de insulina sin utilizar estrategias de transgénesis que están asociadas con posibles riesgos a futuro a la hora que se quiera desembarcar a la clínica. Pero hoy en día en todos los ambientes de la ciencia hay una sinergia para desarrollar estos tratamientos celulares y sacarlos de una vez por todas del laboratorio, pero esto se va a lograr solo con investigación seria. Hay que decir una aclaración importante, se trata de la diabetes tipo 1, la que se adquiere cuando uno es chico, la adolescencia, no de la diabetes tipo 2, que es la que suele surgir después de los 40 años. Y la generalizada, ¿no? La diabetes tipo 2. Así es.